Llamador, la cumbia de mi región, la cumbia van a bailar Así empieza el llanto de las trompetas y vamos a bailar La cumbia de mi región, si señor Con el millo y llamador, la cumbia van a bailar Sabroso, sabroso Ale En la cumbia de mi región, si señor Chulo el tema Chulo el bajo, chulo el bajo, chulo el bajo Esa es la nueva imagen de los hermanos Ventura 2019 La cumbia de mi región Hoy en especial para los niños serios Ese pinche monstruo Hoy en especial para la familia Miranda Para mi sobrino Edric Vamos a bailar La cumbia de mi región Ahí en especial para los carnalitos Domínguez Chulo Ahí en especial para las chamellitas de Skycer La cumbia de mi región, la cumbia de mi región, si señor En especial para mi sobrino Edric En especial para mi carnal Memo Familia Roque Con el millo y llamador, la cumbia van a bailar Con el millo y el chico, no hablaremos sin cesar De Colombia traigo yo, la cumbia de mi región A todos los bailadores se las toco con sabor Así se baila temas señores Báilalo morena ya Con el ritmo de mi tierra nacida en Bogotá Después de este tema viene la participación de mi chamaco Joker A todos los bailadores que gozan de corazón Daniel Vamos a respetar tiempos Daniel Chula la trompeta Ya viene la participación de Joker Hasta ahí nada más señores El hijo pródigo E-E-E-E-E, Estereolova Viene la presencia y participación de sonido Joker El hijo pródigo E-E-E-E, Estereolova Gracias.